Luego de 16 días de búsqueda del submarino ARA San Juan desaparecido con 44 tripulantes a bordo, la Armada Argentina analiza cuatro contactos registrados por sensores en el fondo del Atlántico para saber si es el submarino. Así lo explica el portavoz de la Armada, Enrique Balbi. Y esto lleva tiempo y es un trabajo en equipo entre todos los buques disponibles de diferentes nacionalidades. Seguramente la idea es encontrarlo, no podemos aventurar el futuro, estamos utilizando todos los medios disponibles, tanto nacionales como extranjeros aún. Balbi además explicó que en cada ocasión el primer contacto se registra con un sonar acústico que porta cada buque de exploración y que después otros equipos deben acercarse a la zona para comprobar de qué se trata cada señal. En los últimos días de la operación ya prácticamente un 100% explorada el fondo de esa área que muestra la placa. Hay diferentes contactos determinados. Piensen que cada buque de estos cinco, y que en un momento van a ser siete, cada uno tenía un área de patrulla, de exploración, para ir barriendo todo el suelo marino. Bueno, casi todos los buques tuvieron en su área diferentes contactos, totalmente lejanos entre sí, que hay que inspeccionarlos. Este jueves el Ministerio de Defensa y la Armada comunicaron que finalizaba la fase de rescate en la zona y que la exploración se limitaría a la búsqueda del ARA San Juan. Ese registro y todo el tiempo transcurrido, y en las condiciones adversas y extremas, como lo vengo diciendo, uno infiere que es incompatible con la vida humana. También hizo hincapié en que los primeros en saber las novedades son los familiares, con quienes se comunican al instante a través de la red social WhatsApp.